Ayer por la tarde hemos tenido una reunión con el Sindicato de Trabajadores Gráficos por la crisis desatada en la firma Donnelly, precisamente a partir de la quiebra declarada por la empresa. Han participado representantes del Sindicato de Trabajadores Gráficos, de la Federación Argentina de la Industria Gráfica, de los Ministerios de Industria y de Trabajo, y la he podido coordinar personalmente. Tenemos agendada también una audiencia para el día viernes. Como ustedes saben, hay una consideración obligatoria y los trabajadores están trabajando. Ha habido también una resolución judicial de la quiebra, que por supuesto consideramos que ha sido una actitud absolutamente intempestiva, sin previo aviso por parte de la empresa. Por eso lo que nosotros haremos, como hacemos todo el tiempo, es generar las condiciones para preservar las fuentes de trabajo a través de diferentes vías y o cursos de acción. Y en ese sentido vamos a trabajar de común acuerdo, tanto con el Sindicato Gráfico como con la industria, desde el gobierno generando todas las condiciones para que eso pueda ocurrir. Del mismo modo, se hará con la empresa Lear, porque como ustedes saben, la imposibilidad de producir en condiciones pacíficas dentro de la planta, implica que definitivamente deban importar productos de otros países. Por lo tanto, flaco favor hacemos si no generamos las condiciones para que ellos no solamente puedan producir para abastecer la demanda de productos, porque eso no tiene un problema de mercado. O sea, las perspectivas de Lear tienden a inclusive potenciar la eventual duplicación de la capacidad de ocupación en tanto y en cuanto tengamos normalidad en los procesos de producción. En consecuencia, entendemos que esto es una cuestión que puede resolverse, tal cual existe también la ejecución de orden judicial respecto a la restitución de los delegados y también la convocatoria a la Asamblea de Delegados para propiciar las condiciones que permita el funcionamiento normal de la empresa. Se trata de dos empresas que han tenido visibilidad pública en donde el Estado interviene con el objetivo de garantizar la preservación de su fuente de trabajo y generar las condiciones aún para incrementarlas.